La mañana del viernes, con la participación de servidores judiciales y autoridades, el procurador fiscal de la provincia de Duarte, Reyes Victorio, y la alcaldía de este municipio, dirigida por Alex Díaz, firmaron acuerdo de colaboración en aspectos de trabajos sociales. Hace un año y algo que dedico a trabajar con la sala capitular del ayuntamiento de esta ciudad y con el alcalde, Alex Díaz. A los fines de que los jueces, ministerio público y abogados tengan confianza cuando se va a hacer un acuerdo penal con una persona. ¿Por qué digo de confianza? Porque tanto el juez de la ejecución de la pena como lo de la instrucción de la corte y nosotros mismos no teníamos seguridad de que cuando se hace un acuerdo con un imputado para que ese imputado haga una tarea específica. ¿De dónde viene todo esto? De esa tarea específica. Que no hay quien nos responda por eso. Y este acuerdo se ha hecho de la manera siguiente. Si el ministerio público va a hacer un acuerdo con un imputado específico, el juez lo va a validar si entiende que cumple con los requisitos de ley, entonces esa persona dentro de los acuerdos va a pasar al ayuntamiento municipal a cumplir con una misión. Nos reunimos con el titular, con Reyes Victorio, para poner sobre la mesa estas ideas que hoy ya están plasmadas en un convenio entre el ayuntamiento y el ministerio público apoyado por el Poder Judicial. Realmente nos interesó mucho porque las ciudades donde no tienen un ayuntamiento responsable y de igual manera con una agenda común de desarrollo en todos los aspectos, de manera integral, donde incluye la justicia, donde incluye la seguridad, donde incluye lo humano y que seamos incluyentes, entonces no hay una visión clara en el desarrollo estratégico. La lectura íntegra fue expuesta por el procurador de la Corte de Apelación, Amado José Rosa. Si primero acuerdan las instituciones contratantes que frente a la solicitud de suspensión condicional del procedimiento de procesos afines formulados por los imputados al Ministerio Público o bien el Ministerio Público de Oficio en los casos que el Ministerio Público entienda procedente, le peticionará al puesto respondiente que las reglas u obligaciones a las que quedará sujeto el individuo favorecido, se refiere o incluya un trabajo o servicio comunitario prestado a través del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. En la actividad además estuvo el Colegio de Abogados, Betalme Rodríguez y el juez Aníbal Medrano. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Pienzos endeudado a la expectación del Comisión de Artención de la Corte de Apiento. Proceso de gobierno en la Existencia. Abogados por internet.